Música Mis amigos de Con Punto y Coma, a partir de este momento vamos a conversar con el doctor Ferio Antonio Cruz Giminián. ¿Qué hay de nuevo doctor? ¿Cómo se siente? Bien, mi hermano, hay personas que piensan que peleamos, sí, peleamos, pero peleamos, pero para qué, así que los que gocen con esa separación, que no gocen. Así es. No, muy bien, muy bien, de corazón. Cuénteme, ¿y este proceso cómo ha concluido de la escogencia del defensor del pueblo? ¿Se siente usted bien realmente? Mira, cualquiera, todo el que participa en un proceso, cuando pierde, dice, no, yo me siento bien, yo sí me siento bien. Ah, les voy a explicar por qué. Primero, yo no estaba aspirando a eso. Tú sabes, Ferio, que a mí me han ofrecido todos los cargos y los rechazados. Pero me inscribieron miles de instituciones en el Congreso, cumpliendo lo que dicen los estatutos, para que ustedes vean las cosas irregulares. Entonces, tantas instituciones yo acepté. Pero en todo este trayecto yo me sentía muy preocupado, porque mi teléfono estaba intervenido, no me podía tomar una cerveza, usted me invitaba a la playa, no iba, porque, ¿cómo? Eso era un delito. Oye, vivía una vida tensa, un millón de gente, reuniones, esta cosa para acá, aparte de mis compromisos sociales que tengo en todo el país entero, aparte de esta clínica que es la más visitada de la República Dominicana. Entonces, estaba viviendo la vida que no dormía. Estaba loco porque pasara esto. Ahora bien, para que el pueblo dominicano sepa qué pasó. El proceso se hizo, se le pidió al pueblo dominicano que inscribiera a sus candidatos. Luego de eso, de 79 que el pueblo inscribió, perdiendo su tiempo, la Cámara de Diputados examinó un grupo y eliminó 40 o 39. Luego examinó el otro grupo y eliminó 33, dejó solamente 6. De esos 6, había que sacar 3. Pues no se hizo así. Solo se sacaron 2 y se trajo una persona que no estaba en Europa. La doctora Soyla Martínez. Una señora con muchísimo mérito, pero que inclusive había renunciado. ¿Qué significa eso? Que había ya una malicia política. Y no lo digo por la doctora, porque la doctora tiene mérito de sobra, a mí me consta. La quiero y la aprecio. Lo digo por la forma irregular en que se hizo. O sea, que se vio la perversidad. De todos modos, Triforio, yo sabía que nos iban a quitar, porque no perdimos. No perdimos porque tenemos el 98% de todas las encuestas. Por ejemplo, métese en Twitter. Abogado ese de Cuba, ahí tenemos un 98%. Y en todas las encuestas, en este mismo programa, en todas, el pueblo dominicano dio un apoyo masivo. Tan masivo como yo creo que nunca antes se ha registrado. Toda la prensa, todos los comunicadores identificados plenamente, sin nunca haberle dado un chelo a un comunicador. Yo no digo nunca de un centavo a nadie. Y toda la prensa identificada. Por ejemplo, con Punto y Coma, Triforio que me iba acabando con todo el mundo, al contrario, estaba identificado con este proyecto. Que con mucho decir. Entonces, hoy me siento satisfecho porque hicimos el trabajo. Le doy gracias a Dios. Gracias al pueblo dominicano y gracias a ustedes los comunicadores. Doctor, fíjese una cosa. El más ácido de los contrarios suyos, si así se puede definir. Le reconoce a usted una vocación de servicio extraordinaria. Un trabajo social que está ahí, que no hay que describirlo, que está ahí en la realidad. Muchos de esos registradores que ayer no subieron la mano por usted, vivían eternamente en su casa cenando y buscando ayuda para operativos. ¿Realmente lo traicionaron a usted? ¿Eso fue lo que sucedió? Realmente ellos no iban a cenar en mi casa. ¿Usted me va a decir a mí que muchos de ellos no iban a cenar? ¿Eh? No. Si yo que sí. Doctor, juéguesela. No, no. Juéguesela. Yo sí lo he apoyado con medicina para que hagan en su pueblo. Y venían aquí a este consultorio a decirle a usted, cuente conmigo que realmente ese apoyo va. Es más, vamos a jugarnos. Vamos a jugarnos. Es cierto, distinguido amigo, hermano, cruz y miniana, que el presidente constitucional de la República, Danilo Medina, en presencia de algunos amigos mutuos, dijo, juró, se comprometió que usted iba a ser defensor del pueblo con el apoyo de él. Dígamelo. Jueguesela. Jueguesela. Déjalo ahí, déjalo ahí. Lo voy a dejar ahí. Hermano, sí, ciertamente sí. El presidente Danilo Medina, en varias veces que nos juntamos con él, se comprometió. Pero tú sabes que los argumentos políticos circunstanciales pueden variar. Hay que entender eso. Es una actitud manquiavélica. No, no. Sí, claro. O las promesas son circunstanciales, las circunstancias cambian constantemente, por tanto, yo no tengo que asumir la promesa como validez. Esa es la idea. Pero, es que el pueblo dominicano no perdió a un defensor. Ganó dos defensores. Porque soy la Medina. Yo creo que sí. Soy la Martínez Medina. Tiene la sobrada capacidad y tiene las condiciones morales. Y ella vino aquí hoy, hoy. Se sentó aquí llorando. Llorando de verdad, no de hipocresía. Porque ella misma quería que fuera yo. Una mujer con una nobleza ordinaria y con una actitud de servicio fuera de serie. Oye esta frase. A nosotros nos consta eso. Oye esta frase. Cualquiera puede decir su hipocresía. No, no de hipocresía. Llorando, ella quería que fuera yo. Claro, le dijeron a ella, ella tiene que aceptarlo. Me pidió, me pidió que por favor me uniera a ella, que no iba a hacer nada sin que contara con mi espacio. ¿Usted va a colaborar con él? Claro que sí. Igual que nosotros. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Y todo dominicano decente debe apoyar a esa distinguida dama. No, no, yo la voy a apoyar porque ella tiene mérito suficiente. Y me siento contento con que ella ha sido ella. Sí. Honestamente. Porque ella tiene mérito. Porque usted no se siente contento con la actitud de algunos legisladores, congresistas. ¿Y usted? Senadores. ¿Y usted? Yo se lo decía desde un principio que no creyera en eso, que ahí hay un grupo de ratas, ratas. Hay un grupo de ratas, hay gente muy buena, pero también hay un grupo de ratas. Sí, pero lo bueno están conmigo. Sí, pero lo bueno están conmigo. Yo ahí me la juego, dígame. Lo bueno están conmigo. Eso yo creo, que algunos buenos. Y otros hicieron el cuoro, no levantaron la mano. ¿Alguno de quién? Pero le crearon el matadero. Yo amo al doctor Cruz y Minyan, él es muy bueno. Pero vamos a interés. Sobre todo en tiempo de campaña. Oiga bien. Porque aquí vinieron desde el primero hasta el último. No, pero no. Y desde el más alto hasta el más bajito vinieron aquí a buscar muchas ayudas. Yo creo que usted tiene que reflexionar, doctor. No, porque la medicina hay que darla a ellos, porque ellos hacen su labor a favor de los pobres. Entonces es un aporte. Y déjame decirte, esta medicina que me llega a mí, la forma más segura de llegar es precisamente a través de los representantes de los pueblos. Porque ellos no la venden. Doctor, déjeme una pausa, déjeme hacer una pausa aquí en Con Punto y Coma. Vamos a seguir conversando con el doctor Cruz y Minyan. Que a propósito, dentro de algunas horas, ya comienza un perifo por los Estados Unidos de Norteamérica. Él no me invita, pero está bien, yo lo sigo queriendo. ¿Y usted me invita bien? Yo lo he invitado 20 mil veces a usted y a un cuervo, amigo suyo. Otro cuervo de lo que usted tiene. Me invitó para allá, me invitó para Pedrenales, para allá. Y me dejó botar a las 3 de la mañana, aparecí abajo de un río mojándome. Sí, si tenga pendiente que también le salve la vida allá en Río San Juan. Y Robert lo sabe, Robert Cruz. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí.